Un momento histórico en la historia de Ventaneando con Patty Cheypoui. Para celebrar los primeros 22 años de Ventaneando, Patty Cheypoui y sus colaboradores realizaron un programa especial lleno de sorpresas y anécdotas que se transmitió el sábado, 20 de enero, pero la sorpresa de la noche fue el regreso de Juan José Origel al programa donde comenzó su trayectoria en televisión. En redes sociales se armó un alboroto por la presencia de Pepillo al lado de Patty, Daniel Bisogno, Pedro Sola, Atala Sarmiento, Jimena Pérez y Mónica Castañeda. En la media hora de amena charla, Origel sorprendió con algunas anécdotas y confesiones que aquí enlistamos. 1. Sobre volver a Ventaneando, Pepillo dijo, Estoy emocionado, porque fue para mí mucha emoción, fue un trancazo que ni esperábamos, de la noche a la mañana. Nadie de nosotros, ni Patty, se esperaban ese trancazo. Se armó un equipo muy bonito. Fue muy bonito, siempre voy a estar agradecido con Patty, fue una época muy bonita. 2. Hubo un resentimiento, pero el cariño permanece. Cuando Televisa contrató a Juan José, él le pidió a Patty la oportunidad de despedirse en Ventaneando, pero el dueño de TV Azteca se lo prohibió a Cheipo y, así que. 3. No saben qué mal sentí cuando llegué y me senté para despedirme pero Patty me dijo tú qué haces aquí, que ya no salía al aire. Como tenía poquito de irse Ana Colchero que hasta dijeron que se había llevado hasta el VIPE, entregué todo. No me había dado cuenta de la magnitud hasta cuando llego a la casa, estaba hasta el tope de mensajes porque la señora había dicho que me había ido como las chachas, pero yo había avisado. Me dio sentimiento, y si me molesto. 4. La reconciliación, se da años después de que él se va del programa cuando le hablo por teléfono por la lamentable muerte de su papá y volvimos a retomar el contacto, dijo Patty. 5. Pepillo al llegar a Televisa tenía un objetivo, hacerlo lo mejor posible, yo llevaba una buena escuela, de Patty que ya traía un colmillazo de la televisión. 6. Ya en Televisa, un actor quiso golpear a Pepillo, imagínate cuando entré a Televisa. Uno hasta me quiso golpear, me metí a la lavandería. Vi que venía, y me metí a la lavandería. No era ni tan hombre. 7. Pepillo a Patty, gracias a ti, mi vida me cambió, hasta la fecha. Me ha ido muy bien bendito sea Dios, pero voy y vengo. Y esta apertura que hay en las televisoras está perfecto. 8. Sobre sus cirugías, Origel confesó, me puse un cartílago en la punta de la nariz para que no se caiga, y luego me hice un cariñito en la cara, y bueno, el pedazo. Eso te da mucha envidia, Pedrito. 9. Yo ya pensaba retirarme ahora que me quitaron la exclusividad pensé en irme a León a disfrutar de mi familia. Pero luego me hablaron de Telemundo, y ya me fui. 10. Sobre regresar a TV Azteca y Ventaneando, yo estoy abierto a todo, nunca puedes cerrarte a nada. Yo estoy agradecido con Televisa, cuando te han dado trabajo. Si me ofrecen algo bueno, yo contento, no tengo firmado nada con nadie. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo, gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.